Abril y mayo, esto ya lo he comentado en diferentes notas, tuvimos un bajón muy importante, muy importante, fueron los dos meses más duros y después paulatinamente se fue recuperando. También es cierto que establecimos una política bastante agresiva de intimaciones en todos los rubros y un poco porque hubo gente que tomó conciencia o tal vez un poco porque se tomó en serio lo de las intimaciones, hemos terminado el 2020 con porcentajes que a nuestro criterio son sumamente aceptables. En Vial, el orden del 78%, en ABL 67% y en Agua Corriente 55%. Sigue siendo nuestro talón de Aquiles la recaudación de agua, pero mejoramos 7 u 8 puntos. Por eso te diría que el resultado final lo consideramos satisfactorio, pero en el 2021 vamos a seguir trabajando, de hecho ya firmé el primer lote de intimaciones este año, vamos a seguir con la misma política, selectiva, uno más o menos conoce por barrios cuáles son los más populares, la gente que tiene mayores dificultades y cuáles a priori uno puede suponer, siempre con riesgo de equivocarse, pero podemos suponer que gente que tiene capacidad contributiva y sobre esos sectores en que estamos trabajando. Siempre se habla mucho del pago de las viviendas, de las cuotas, de no atrasarse, sobre todo a veces se ve mucho en lo que es círculos cerrados que parece que la gente por hacer alguna reflexión se distiende más a la hora de pagar la cuota, eso también cómo se ha comportado durante el año anterior. Bueno, ahí tenemos el área de cobranza transjudicial que la verdad que ha trabajado muchísimo y muy pero muy bien, hemos mejorado mucho, hubo gente que tomó conciencia, te repito, y pre-intimación, tomó conciencia, curiosamente hubo gente que vino y canceló de contado, no muchos, pero evidentemente había gente con capacidad adquisitiva para pagar. Otros que vinieron hicieron planes de pago y queda un remanente de vecinos que siguen siendo remolones, si me permití expresarlo de esa manera. Nosotros vamos a seguir con nuestra política, las viviendas no se regalan. Hay muchos vecinos en Trengelaugen que están necesitando vivienda, el último censo habla de 2.000 a 2.500 familias que necesitan casa, y si bien el tema de vivienda es abordado de una manera integral, no está al alcance de una municipalidad solucionarlo, hace falta una intervención fuerte, tanto de provincia y nación en este sentido, nosotros en el orden local vamos a ser inflexibles, yo te lo he manifestado en otras notas, las casas en Trengelaugen no se regalan. Quien tiene la suerte de poder acceder a una vivienda, más tarde o más temprano, tiene que saldar la deuda. Si aquel que tuvo la suerte de acceder a una vivienda y hoy está pagando 12.000, 12.500 pesos por mes de cuota, el último aumento que comenzó a regir en el mes de enero fue solamente el 7,5%. Si aquel que tiene la suerte de poder tener una vivienda por 12.500 pesos mensuales no entiende que hay un vecino que está esperando tener la misma oportunidad, entonces ahí tenemos un problema grave. Hoy construir una vivienda sin contar terreno está en el orden de los 3 millones de pesos, entonces hay que ser consciente, vayas al banco que vayas, no te van a dar la posibilidad de acceder a un crédito en estas condiciones. El PROCREAR por suerte da una mano muy importante con todos estos ciento y pico de crédito, no recuerdo bien la cantidad, eso va a ser un aliciente muy importante, trae soluciones, nosotros del municipio aportaremos lo nuestro, pero lo fundamental está en la toma de conciencia de lo importante que es la vivienda propia, ya que él a fuerza de ser reiterativo, que tuvo la suerte de salir sorteado, no paga, no solamente es un problema para nosotros intimados y demás, es un problema como sociedad en su conjunto, como sociedad colectivamente tenemos que pensar que es una responsabilidad que todos tenemos que asumir y de una manera u otra usar el ingenio a ver cómo podemos ir paliando el déficit habitacional que tenemos. Gracias. 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 Gracias.